Pero no la toca Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Gol de los beliseños Gran gol ahí del Isobar No se ha acabado todavía No se ha acabado Que golazo Hasta que al fin tiró Gris un tiro ¡Ah! ¡Beautiful! ¡Beautiful! Golazo el equipo Mucho bonito No lo que esta es el golazo No lo que esta es el golazo A ver cuanto falta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!